Los dedos se van para adentro, oye. ¡Qué barbaridad! Esto... Esto no sale... Esto no debe estar pegado. Jordi, ven que queda el último. ¡Ay, qué bebeo! ¡Qué bebeo! ¡Uy, ya, 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 ya! ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Estírame de la puntita! ¡Ay, mi cajón, el demonio! ¿Será posible que lo tenía ya? ¿Será posible? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué ardón de reír! ¡Ay! Pero si lo tenía... Pero como se me escapa... ¡Qué tonta ha sido! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 déjame una foto! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ¡Suscríbete al canal!